En Australia puedes pedir por Uber, textual por la aplicación, un submarino. ¿Qué tal expertos? Mi nombre es David Ramírez. Y yo soy Manuel Nieto. Y bienvenidos a un nuevo episodio de Lanix Technios. En esta ocasión vamos a arrancar con inteligencia artificial, pero específicamente a lo que se refiere a reconocimiento facial. Y es que ya salió legislación en San Francisco, siendo la primera ciudad que prohíbe el reconocimiento facial para el uso, digamos que para la seguridad o para la policía. Ah, ok. ¿Solamente para eso? Solamente para eso, ¿no? O sea, si a mí me cogen y me reconoce la policía, no van a... Digamos que simple y sencillamente no pueden utilizar esta tecnología para reconocerte, ¿no? Ok. Entonces ahora viene lo bueno y lo malo, la discusión, lo que nos encanta, ¿no? Esta ley fue aceptada porque no hay 100% de confiabilidad en esta tecnología. De acuerdo. Sí. Y principalmente los datos dicen de que hay parcialidad. ¿A qué me refiero con parcialidad? De que no hay una buena tasa de efectividad en el tema del reconocimiento de mujeres o de personas de test de piel oscura, de test oscura. Entonces, pues digamos que esta tecnología no llega a ser ni siquiera 99% confiable para esos dos casos. O para esos dos. Si nomás a uno se le parece a alguien. Sí. Este es mi pareció. Y es que de hecho hay casos documentados en donde, por ejemplo, alguien, un testigo dice no, es que ese, digamos que el ladrón se parece mucho a Harrison Ford. Y lo que estaban haciendo literalmente era pum, meter Harrison Ford y ver todas las personas que, bueno, que se parecen a Harrison Ford. Y esos eran posibles sospechosos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Ahora ahí también. Pero también es un mal uso, ¿no? Pues es un mal uso y justamente. O es un exceso y abuso. Y justamente una de las personas que lo promovió, un abogado que se llama Matt Cagle, justamente eso era lo que alegaba. Decía, oye, no hay una supervisión y digamos que no hay una metodología de uso. Entonces casos como esos en donde utilizan, digamos, a un conocido o a una estrella o a un famoso para ponerlo en, digamos, en la base de datos y a partir de una persona famosa reconocer a un sospechoso, pues bueno, significa que no hay. Supervisión. Eso, agregarle lo de la confiabilidad. Ahora hay otras historias. Hay otro par de historias que yo encontré. De hecho, esta es una historia que recién salió, pero me puse a buscar yo el otro lado de la moneda. Pero, y es que en Inglaterra. Te tengo una pregunta. ¿Por qué mujeres menos y por qué hombres de teza oscura menos? O sea, ¿qué tiene que ver que sea mujer o que sea que tenga la piel negra? Pues mira, la noticia no lo dice lo suficiente, pero yo me puse ahí un poquito a indagar. Y de hecho, les recomiendo un artículo de Bloomberg, les vamos a dejar los comentarios aquí, que hablan respecto a la tecnología de reconocimiento facial. En ese artículo, una de las cosas que destacan es que no hay la suficiente cantidad de información, las bases de datos no se han alimentado lo suficiente para ir mejorando el grado de confiabilidad de la tecnología hacia mujeres y hacia hombres y mujeres de teza oscura. Y es que al final la inteligencia artificial se basa en repetir, repetir, repetir y ir aprendiendo mucho de eso. Y optimizar, optimizar. Y esta tecnología, de hecho, en ese artículo de Bloomberg, detallan cómo empezó la historia del reconocimiento facial y van navegando en un par de minutos en la evolución de la tecnología de reconocimiento facial. Y cómo poco, digamos que al principio, cómo se avanza muy, muy lentamente y después hay una curva exponencial en la tecnología, pues bueno, se vuelve mucho más confiable de uso común, pero no al grado que se pueda ahorita tener un 100% de confianza en esta tecnología. Ahora, también encontré un par de artículos en Inglaterra, lo estaban utilizando a manera de prueba desde el 2017 esta tecnología para reconocer a criminales conocidos a partir de base de datos de imágenes. E incluso hicieron una prueba el pasado 3 de junio del 2017 en la final de la Champions, en donde efectivamente la policía de sus regales reconoció y arrestó, y ese fue el primer arresto documentado, a partir del reconocimiento facial. Pero ese sí fue de verdad. Ese sí fue de verdad. Cogieron al que era. Cogieron, exacto, cogieron al que eran. Y también empezaron a implementar esta tecnología el pasado 4 de abril, según reportes de Independent, un portal de noticias de Reino Unido, donde reportan que a dos días de haberse implementado la tecnología a manera de prueba en Nueva Delhi, en India, se ubicaron a más de 3.000 niños perdidos, o bueno, aproximadamente 3.000 niños que estaban reportados como perdidos. Entonces, pues bueno, lo bueno y lo malo de la tecnología. El ojo de Dios. Sí, 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 ¿sí oíste la película? Me imagino que... Más o menos. Para los que no sepan, tienen que buscar el ojo de Dios y ahí ya aparece. Porque de hecho es muy así. Sí. Es que todas las cámaras del mundo se unan en un solo sistema y pues, ¿a quién quieres buscar? Sí, no, y ahí también me acuerdo que había una serie, de hecho ya ni me acuerdo dónde la pasaban. Y ni me acuerdo el nombre. Ahí lo vamos a poner en comentarios. Pero se basaba en esa tecnología. La información. O sea, todo, 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 todo giraba alrededor del uso de tecnología de reconocimiento facial. Bueno, pasando a malas noticias, muy malas noticias para los que son amantes de Sony. Aunque ya es una noticia, digamos que venía... Se venía construyendo, ¿no? Se venía el tema diciendo, ellos venían diciendo que estaban un poquitico bajos de dinero. Y financieramente estaban mal. Ya es un hecho de que en Latinoamérica se van. Se retiran oficialmente de Chile, de Colombia, de México y demás países de América Latina. O sea, ellos en Argentina no estaban. Cierran totalmente el 50% de la operación de móvil, o sea, de smartphones, lo van a cerrar. Pero siguen muy fuertes a Japón. Se dedican solamente a... Ah, bueno, también cierran África, Medio, Oriente, Australia y Canadá. O sea, cierran mucho mercado. Todo América, prácticamente. Y se dedican exclusivamente a Japón, Europa, Taiwán y Hong Kong. Bueno, en Lanix vamos a seguir teniendo sensores de cámara Sony. De hecho, uno de los temas es que estaba muy esperado el tema del Sony Xperia 1. Sobre todo porque los amantes de la tecnología esperamos normalmente Sony por sus cámaras. Y ese tampoco llega. No, no llega. Ese es el primero que inaugura el me voy. Ok. El ya no voy más es el primero que no va a llegar. Entonces sale oficialmente de América prácticamente y África y Europa. Se va, sí señor. Y pues eso también da pie a que el debate empieza aquí. Recuerda que al principio de año hablábamos en que el mercado de los smartphones había tomado... Se había reducido, ¿no? Más bien no se había reducido, sino que llegó a la cúspide. Llegó a su punto. Sí. Y eso también hace que las empresas que tenían ciertos esfuerzos en empleados, en infraestructura, en otros países, pues empiecen a recortar esfuerzos. Inversiones. Sí, sí, sí. Y pues obviamente al otro lado hay más gente, ¿no? Sí, claro. Oriente es mucho, mucho en la gente que hay. Entonces pues... Bueno, te cambio de nota totalmente. Ya ves que estábamos hablando por ahí en Unios, incluso hicimos unios exclusivo de que Huawei y que los Backdoors y que bla bla. Sí. Sí, bueno. Por eso es que encontraron una nota que pasó prácticamente de noche con tanto ruido de Huawei. El miedo, digamos, mi versión y mi lectura de Huawei, y ya hablaremos un poco más al respecto, es de que el miedo principal tiene que ver con la infraestructura, ¿no? Entonces si tu infraestructura se basa en tecnología que está en China, y China tiene leyes de que están obligadas las empresas, ah, si el gobierno solicita, la tienen que apoyar, imagínate que mandan una pildorita de la muerte, ¡pac! Y es que ahora prácticamente toda la tecnología tiene muchísimos software y hace muchísimos software, se actualiza de manera automática y remota. Sí. Entonces es prácticamente como tener un control remoto y ¡pac! pildorita de la muerte y apagas todas las redes, ¿no? Blackout de Estados Unidos, uno de ustedes, chao. De otra, apete el botón. Ahí te va, y ahí te va una nota que prácticamente pasó de noche, y es que encontraron una vulnerabilidad en equipos Cisco, una vulnerabilidad fuerte, es una vulnerabilidad que se basa en una plataforma o en un módulo que tiene Cisco, en prácticamente todos los dispositivos que ha fabricado a partir del 2013, y se llama Trusted Anchor Module, es un dispositivo de hardware que lo que se supone que debería de ser... Pero, espérame, ¿en todos los dispositivos? Yo creo que tendría que dejar una pausa de un minuto para pasar toda la lista de dispositivos. Prácticamente todos los que se fabricaron a partir del 2013. Ahora, básicamente el tema es así, se puede explotar remotamente, se puede vulnerar este sistema, este sistema lo que hace es asegurar, o debería de asegurar, de que no se modificó el firmware. Entonces, cuando inicia un dispositivo, un ruteador o cualquier dispositivo de Cisco, que son prácticamente todos los dispositivos de Cisco, entonces podrían modificar, vulnerar esto, y después remotamente incluso modificar el firmware. Que eso ya lo abre totalmente. Según la información del boletín oficial de Cisco, esta es una vulnerabilidad de hardware, que van a tener muchísimos problemas y muchísimos retos, y va a ser muy complicado arreglarlo vía software. El tema es que Cisco es... Toma la de backdoors. ¿Estás preocupado por backdoors? Cisco es grandísimo, o sea, Cisco fabrica... Mira, de hecho, hasta tomaron nota en, digamos, en Wall Street, de tal forma que incluso potencialmente algunos inversionistas creen que podría afectar fuertemente a la acción de Cisco. Pues total, o sea, creo que cuando buscamos ruteadores o temas de redes, por lo menos personalmente, lo primero que buscamos es Cisco. No le digas a nadie, pero nosotros tenemos rato a Cisco. Claro, claro, lo primero que buscamos es Cisco, o sea, uno se va, supuestamente, a lo más seguro. Así que vamos a tener que investigar muy bien. Sí, el tema no está fácil, Cisco es de los mayores fabricantes, es de los que más vende, y supuestamente es de los más seguros. Pues bueno. Fuerte, ¿no? Fuerte, muy fuerte. Y pasó de noche, ¿no? Y es que la semana pasada no había nada más que Huawei, 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 Huawei. Adivina con qué vamos. ¿Con Huawei? Con Huawei. Sí, y este es un debate y vamos a informar, pero es más desinformación que otra cosa. O sea, yo creo que hay mucho revuelto. Sí, el tema está súper, mega revuelto y pues tenemos que hablar de eso porque pues todo el mundo está hablando de eso y es el software que va a sacar Huawei. Que aún no sabemos ni cómo se llama, ni cómo va a estar basado, ni qué tiene, ni absolutamente nada. O sea, sistema operativo. Range and Gain está diciendo desde el 2012 que ya lo tiene listo, ¿cierto? Que el plan B ya está, que todo lo tenemos listo. Pero con el rompimiento, con el veto que le hace Estados Unidos y que Google le dice ya no más, pues empiezan a ver un poco de teoría. Así es que es AltOS, 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 HomeMain OS, Kirin OS. Sí, y muchas versiones, ¿no? Podemos quedarnos un buen ratico aquí charlando de cuántos nombres van a sacar, cuántos van a poder. Creo que el único que estaba así como que con respecto al software es la tienda de Huawei, ¿no? Que se va a llamar Huawei Gallery Store. Que es la única y que ya vi un iconito por ahí en alguna publicación. Pero el resto estamos como que... Además de todo el show que ha venido. A la expectativa. Y es que ya también se sumó ARM, que es el que da la licencia de los procesadores, de los diseños de los procesadores. Y si bien pueden hacer su propio procesador Kirin, pues ese se basaba en ARM y Panasonic. Creo que ese es el... Pero Panasonic salió diciendo, no, yo nunca dije nada. Pero bueno, a lo que voy es que muchas empresas ya se han sumado al supuesto veto de Huawei. La prohibición, ¿no? A la prohibición, a no sacarlos. Pero ya llegamos a un punto en que algunos operadores en algunos países, algunos operadores de telefonía, le han dicho, oiga, muchas gracias, le envuelve su celular y chao. Está pesado. Y la última que vi, que es la más espectacular de todas, es en Singapur. Samsung le dice, ok, tráeme tu Huawei, como recompra. ¿Te lo tomo en cambio? Samsung es a días, toma tu Samsung es a días y tú me traes el Huawei, que quieras. ¿Cómo es el dicho? ¿A río revuelto ganancia de pescadores? Muy probablemente, sí. Sí, pues de ahí se van a agarrar y la noticia sencillamente, como inicié la nota, es, esta información es desinformativa porque aún no tenemos nada, no sabemos nada. Nada, o sea, lo único que sabemos es que no sabemos cómo está. De acuerdo. Y que no está nada claro. Y que también toda esa cosa puede terminar en, ay sí, qué pena con usted, de verdad, no pasó nada y sigamos con Google. Y entonces, seguiremos. ¿Quién sabe qué pasa? Oye, imagínate ir en un crucero, no me alcanzaba, pero bueno, imagínate ir en un crucero y tener internet de alta velocidad. La mitad, ¿vale? ¿Vale un galón por no en un crucero? ¿En un botecito? Ok, sí, sí, sí. ¿En una canoa? ¿En una canoa en la mitad del mar y tener internet de banda ancha? ¿Cómo, por ejemplo, como que para hacer streaming a la mitad del océano? No, no me cuadra. ¿No? ¿Pues no? Ahí te va la noticia, la noticia es así. SpaceX se va a convertir o tiene, este acaba de lanzar Starlink. SpaceX, Elon Musk. A ver, SpaceX, Elon Musk, una compañía que lanza cuetitos al espacio. Sí, de acuerdo. Que hayamos hablado, hayamos hablado que tienen un, hayamos hablado que tienen un, hayamos hablado que tienen un programa que se llama Starlink. Starlink. Starlink y que quiere una de las cosas, ya hemos comentado. Sí, Starlink. Una de las cosas que quiere Starlink que es poder hacer transporte extraterrestre, eso lo hablamos un par de, ¿te acuerdas? No, 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 vamos a estar confundiendo. A ver, vámonos por partes. Tiene Starship, es la nave que tiene. Sí, Starlink. Es el nombre de la nave que tiene planeada diseñar, fabricar con las misiones de, de hacer base en la luna y eventualmente hacer base en mate. Iguales SpaceX, los dos. el starlink y space ship son es sobre space starship son de space es correcto vamos bien ahora pero cómo crees que va a fundear estas necesitas ingresos no bueno una de las maneras y justamente es uno de los proyectos es un proyecto que se llama starlink y el proyecto de starlink básicamente es convertirse en un proveedor de internet global que tenga cobertura del 100% del planeta a lo mejor inicialmente este pues bueno con la con el beneficio de cobertura en áreas rurales digamos que el ejemplo que te di que en la mitad del océano haya una excelente cobertura de internet con baja latencia y alto ancho de banda entonces esos son los beneficios que van a tener acaban de lanzar su primera misión en la primera misión 13.5 toneladas prácticamente bueno casi 15 toneladas de satélites son 60 satélites en total van a tener mucho muchísimo y es que el proyecto con el proyecto en total serían más de mil satélites ahora bien en esta primera misión lanzaron 60 satélites con seis misiones más van a poder tener cobertura para bueno para proveer internet al norte de eeuu y canadá en 24 después de 24 lanzamientos van a tener prácticamente cobertura global gps tiene solamente 34 satélites y este señor piensa lanzar más de mil para tener cobertura global estos satélites están en órbita baja aproximadamente 500 kilómetros de altura y eso les va a permitir tener una baja latencia o sea que tu velocidad de transferencia de datos va a ser súper rápida y también tener banda ancha específicamente cuánto no se sabe algunas características vamos a verlo pasar pues mira que hay varias imágenes por ahí en internet en donde se ve la constelación de los 60 satélites que ha sido capturada por astrónomos aficionados pues bueno ese es el principio del proyecto starlink este muchas innovaciones en los satélites tiene un único panel solar típicamente los satélites tienen dos pero como la redundancia pues en realidad es la redundancia de un satélite completo es otro satélite se entonces éste nada le pusieron un panel solar replegable o plegable más bien las antenas son totalmente planas y es que eso tiene ciertos beneficios para incluso tener una malla de cobertura mayor tiene propulsores que le permiten pues bueno esquivar por ejemplo basura basura espacial y le permite moverse hacia arriba hacia abajo prácticamente es le permite esquivar si es que encuentra una basura en su trayectoria y además también tienen este digamos en ciertas propiedades que lo hacen de que cuando llegue a su fin de vida pues se desintegre en la atmósfera de manera mucho más rápido que los satélites tradicionales y otra cosa de hecho tiene propulsores de guión para hacer estos movimientos de esquivar que no ocurre y se basan en un material que se llama kripton es un gas noble así se lee en el kripton o sea que superman no va a poder entrar al final ok entonces ven para terminar el técnico es algo de las noticias es ha habido muchos temas con las 17 tierras raras que son elementos si son elementos químicos que solamente se producen en el oriente no específicamente entonces como para tener así una una referencia son escandio y triolantano serio para pseudominio neodymio prometeo samario europio gadolinio terbió disprocio olmio erbió tulio y terbió y lutecio porque tanto rollo con eso es sencillamente todos estos elementos son los que se usen para poder fabricar procesadores cualquier tema de esta tecnología y solamente se producen las entusias digamos que ahí el tema viene a que bueno si tú no me dejas entonces yo no te demanda materiales y entonces y si no hay un sustituto que sea económicamente factible que no lo hay es súper sí preocupante el tema y es que sabes que en el tema de huawei siempre se habla de que hay pobrecito huawei oye pero pues todos los que todos los que tienen la prohibición por parte de eeuu para hacer negocios con huawei pues también son afectados seriamente no de hecho google está colaborando con el tema de arc del sistema operativo de arc sencillamente tiene 90 días para hacerlo a ver el año el año pasado huawei vendió 200 millones de smartphone a qué empresa no le queda bien 200 millones de licencias o de smartphone y que 200 millones de personas tengan publicidad todos los días en google entonces pues no es cosa fácil o sea no es que yo diga hay sí que chévere sacarlo porque el presidente me dijo no no tan chévere bueno bueno y las rabias entonces uber tiene una nueva flota de submarinos en australia puedes pedir por uber textual por la aplicación un submarino para irte nueva zelanda no para ir ahí al coral y darte una vueltica y te devuelves interesante cambio radical de tema se acuerdan que hemos estado hablando algunos expertos lanix de las unidades de estado sólido basadas en protocolo envíen y que van en lugar de por por los canales de comunicación satán por pc y express 3 si bueno pues tome corsair y gigabyte dos empresas que ya anunciaron unidades de estado sólido basadas en pc y 4 ok entonces en lugar de teóricamente poder ir a 3.5 o 2.5 gigabytes por segundo teóricamente podrían ir a 7.8 o 7.9 gigabytes por segundo asumiendo que utilizan solamente cuatro pistas de las 16 disponibles porque si llegas a no ser 16 pues nada mal 35 hasta 39 gigabytes por segundo eso no soluciona el debate que teníamos la vez pasada de cómo hacerlo para pasar la información más rápida y está lista está seleccionado una más instagram después de muchas peticiones de los usuarios y después de que los usuarios enviarán muchas muchos correos y todo ese tema instagram por fin habilita poder transmitir vídeos en horizontal y después de años y años pues es que solamente la vertical de hecho para poder transmitir nosotros en horizontal manuel tener un show ni el berraco está como que recibir la señal voltearla bueno a partir de el primero de junio se habilita ya la opción para volver a transmitir vertical microsoft resulta que microsoft ahora ya ves que windows xp windows 7 ya no pues bueno prácticamente ya no tienen soporte xp ya no tiene soporte ya no hay bueno acaban de lanzar una actualización de seguridad para windows xp por bueno porque encontraron una vulnerabilidad que es tan potencialmente grave que valió la pena sacar una una actualización de seguridad encontraron que que bueno que existe una vulnerabilidad basada en y ellos dicen no es el protocolo rdp que es rdp remote de estos protocolos entonces con lo que se puede acceder remotamente a una terminal de windows a un sistema de windows nosotros tenemos servidores en amazon y utilizamos rdp para acceder para poder nos conectar y poder maniobrar o tener acceso al sistema hasta conclusión actualizar conclusión actualizan de manera inmediata sí y más si ustedes tienen servidores en la nube y los acceden a través de rdp actualicen estos servidores la vulnerabilidad es muy seria porque no se requiere ningún tipo de interacción para poder digamos entrar e infectar un sistema ok e incluso en el blog de microsoft dicen que esto es potencialmente tan grande como en su momento la vulnerabilidad que afectó y que provocó el malware guana cual pues por el que se puede dispersar a nivel mundial por ahí hay unos reportes de que hay más de 11 millones de servidores detectados que están escuchando el puerto rdp 11 millones es muchísimo entonces si bien a lo mejor no no te afectaría a ti como usuario porque típicamente no tienes rdp habilitado en tu pc personal pues si es un sistema o un protocolo que se utiliza típicamente para administrar servidores entonces windows 2000 windows 2003 windows 2000 rp 2 windows windows xp windows 7 todos esos vulnerables actualicen y síganos en nuestras redes sociales en facebook youtube twitter periscope twitch instagram denle like suscríbanse y nos vemos el viernes de expertos chao chao chao